En una jornada de socialización se presentaron los avances de proyectos de extensión universitaria, uno de ellos referido a la producción de abonos orgánicos en el departamento Loreto, y otro acerca de relevamiento de los sistemas de producción campesinos del Salado Norte, ambos proyectos seleccionados en una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación. Venimos trabajando desde el año 2013 con la Organización de Pequeños Productores del Salado Norte. A lo largo de todos estos años hay resultados, obviamente conociendo, primero se ha hecho un relevamiento de todos los sistemas productivos, de sus actividades, tanto agrícolas, ganaderas, cómo viven, y eso se ha transcripto en informes, que estos informes ellos a su vez han sido como un multiplicador, para poder luego presentarse también a otros tipos de convocatorias y obtener otros recursos para su comunidad. En este caso la extensión es el vínculo que tiene la universidad con la sociedad, con una porción vulnerable, llámale de la sociedad. O sea, cómo llega la universidad a la gente, a resolver un problema concreto y real de la gente. En la Escuela de Artes y Oficios se dictó un curso de nivelación para cuatro trayectos de formación profesional. Seguidamente se dio inicio a las clases de electricidad de automotores, electricidad en inmuebles, mecánica electrónica de automotores e instalación de sistemas eléctricos de energías renovables. Dichas capacitaciones se desarrollan en el marco del Programa Universitario de Escuelas de Educación Profesional, pensado desde la Secretaría de Políticas Universitarias y el Ministerio de Educación de la Nación. Formo parte de un equipo que con otras tres personas, Pablo Margaría, Pablo Panosetti y Pablo Tazo, que estamos iniciando hoy justamente con esto que se ha dado en llamar curso de nivelación, que en realidad es un espacio de reflexión, de conocimiento, y van acerca del punto de partida de todos los ingresantes a este programa de formación profesional que está ofreciendo la escuela con una gran concurrencia. Afortunadamente tenemos muchísimos inscriptos y bueno, con todas las expectativas de que sea realmente beneficioso para todos, que sea un espacio de aprendizaje, de mucha reflexión. Para nosotros es muy importante estar iniciando este curso hoy, de alguna manera representa un desafío para la universidad, pensar cómo articula con las organizaciones, no sólo en la necesidad de educar, sino también de educar para el trabajo, y esa es una cuestión que me parece que pone en valor la posibilidad de encontrarnos hoy aquí, de dar inicio a este curso. Nosotros como equipo docente estamos muy entusiasmados por poder trabajar y por poder reflexionar junto a los colegas que hoy vienen a iniciar esta formación, y sobre todo, insisto, es un desafío enorme para la universidad y para nuestra comunidad, en la medida en que nos podemos articular, pensar cosas juntos, y asumir el desafío de construir un futuro mejor. En la sala del Consejo Superior se llevó adelante la firma de un convenio entre la UNCE y la organización DIVAS Santiago del Estero. Mediante este acuerdo se trabajará en proyectos y actividades conjuntas, en beneficio de ambas partes. Desde hace varios años que venimos trabajando, venimos articulando actividades con la universidad, y no habíamos tenido todavía la firma de este convenio que es tan importante, en pos de la inclusión, en pos de los derechos por y para la diversidad sexual, y también tiene que ver con seguir trabajando, seguir articulando con la universidad, con proyectos que tenemos en mente, y que, por supuesto, abre el paso a la inclusión, y abre el paso a una universidad, en pos de reivindicar los derechos de la comunidad LGBTIQ+. Las políticas institucionales que lleva adelante nuestra universidad están orientadas justamente a tener una universidad inclusiva y diversa. Políticas justamente que atienden a generar vínculos con nuestra sociedad a través de la firma de convenio, pero que sobre todas las cosas nos lleven a acciones concretas. La firma de este convenio nos ratifica esta voluntad y nos compromete justamente a poder, dentro del ámbito de nuestra universidad, continuar generando estas políticas. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.